Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa, ya en la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la auditorio. Igualmente a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. Buenos días. Pues, a propósito de la política local, el día de hoy nos preguntaban qué opinábamos de los posibles candidatos a las senadurías en Sinaloa. Hace unos días hablábamos de Imelda Castro. Pues, siguen las especulaciones. Es temporada ya de análisis políticos. Y hay quienes mencionan la posibilidad de Enrique Insunza, sí, el secretario de Gobierno, y el propio Feliciano Castro, uno de ellos dos, como este cuadro del gobernador Rubén Rochamoy. En caso de que fuera Enrique a la senaduría, Feliciano se iría a la Secretaría General de Gobierno, dicen. Y hay quienes mencionan también a la posibilidad de Enrique Díaz, secretario de Administración y Finanzas, la propia María Teresa Guerra, la doctora Guerra, y la propia Imelda Castro, porque tiene que ir mujer, o hasta Graciela Domínguez, del lado de Morena, Javier. Y del lado del PRI, aunque no he escuchado propuestas de mujeres, sabemos que tiene que ir una mujer por parte del Frente, Amplio por México. Pero empieza a sonar fuerte el activismo interno entre los simpatizantes de Mario Zamora, que aseguran que va a buscar, no sé si se puede catalogar como reelección. Sí, sí, sí. Y me dicen que va Mario Zamora, y también viene un movimiento fuerte, nos anticipan del excandidato diputado federal, Sergio Esquerpeiro, conocido como el Pío Esquer, que me dicen que inclusive hay ahí ya, no un pleito, pero sí disputas, porque Mario Zamora busca repetir, y le están pidiendo que se da ese espacio a Sergio Esquer, y al parecer no están muy de acuerdo los amoristas, sabemos que en el PRI hay jaloneo, ayer renunciaron ahí varios PRIistas, entre ellos el dirigente municipal del Fuerte, y es parte de todo lo que se está moviendo con todo. Javier viene ya muy adelantado, el proceso político también en Sinaloa. Así es, y lo decíamos ayer, que todo depende de Xochitl, cómo vaya a crecer y a motivar, sobre todo con las nominaciones de quién van a ir al Senado de la República, quién van a ir por las diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías, todo esto va a contar, y es obvio que hay varios actores políticos que quieren seguir en la vida política, y hay nuevos actores también, o que han incursionado nuevos actores sin tener mucha militancia, o no tener una afiliación partidista, pero que en últimas fechas hemos visto que muchos empresarios de diversas actividades se han involucrado en la vida política. Muy bien, bienvenidos, y bueno, pues es la que están luchando. Efectivamente, sin duda, Mario Zamora, quien es la máxima figura política que tiene en estos momentos en el PRI, pues tiene su corazoncito, y él ha traído bastante activismo, sobre todo en el tema de las cuestiones agrícolas, aquí lo vimos muy metido en ese tema, y algunos otros temas que los ha tratado en la Cámara de Senadores, y bueno, muchos piensan que Mario Zamora tiene el deseo de volver a continuar el trabajo legislativo, lo cual, bueno, pues, él veremos si efectivamente, qué tanto tiene arraigo en el PRI, porque recordar que hubo una confrontación con un grupo de PRIistas, muchos de ellos ya no están aquí, que vino a Mario Zamora a reclamar a la mayoría de ellos. Pero ya los expulsaron, ¿no? Así es, los expulsaron, pero Mario Zamora, en lugar de buscar la unidad, lo único que vino fue a dividir el partido, primero a venirles a reclamar y a responsabilizarlos de su derrota en las urnas frente a Rubén Rocha Boya, pues, culpándolos de que lo habían dejado solo, que no se había trabajado, que había habido una gran simulación, pero bueno, pues, él también no reconoce que tuvo muchos errores en parte de su campaña política, que, pues, no buscar, en lugar de buscar quién supuestamente a juicio de él lo traicionó, lo que debió haber hecho desde un principio fue buscar la unidad. Lo único que propició fue un rompimiento de un grupo de PRIistas que ya no están ahora, que hoy, bueno, pues, le están cobrando facturas por el simple hecho de ser gente de Quirino Ordaz Copen. Y por el lado de Morena, bueno, hay quienes ven en Feliciano, yo no le veo ninguna posibilidad a Feliciano de ser candidato a la senaduría. Yo creo que si hace un balance de su trabajo, trabajo legislativo, deja mucho que desear, sobre todo los escándalos que tienen que ver con las cuestiones del manejo del dinero. Es un tema que aún no se puede acallar continuamente. Vemos que, como diputados, siguen sacando trapitos al sol, y sobre todo también las obras de construcción, que hay muchas dudas de cómo estuvo esta asignación de estos contratos. Que, por cierto, en esta asignación del contrato, que hubo una licitación pública, aparece también el que hoy es secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, también que participó con una empresa como aspirante a construir las obras allí del Congreso del Estado. Alguien ven también en Enrique Insunza, aunque yo no lo veo como un político con un gran carisma que pudiera motivar a la gente. Y también el otro, Enrique Díaz, quien ha guardado un perfil muy bajo, aunque se ve ya diferente, hoy se ve más delgado, pero tampoco lo hemos visto muy activo en la vida social o política del Estado. ¿Y en las reuniones? Todavía, bueno, a lo mejor es parte de lo que se llama Teresa Garra de Ochoa, bueno, pues ella trae una carrera política desde la izquierda hace mucho tiempo, igual que Graciela Domínguez, igual que la senadora Imelda Castro, son mujeres que tienen una gran trayectoria en la vida política, pero habrá que ver, en el caso de Imelda, qué tan contentos están los sinaloenses con su trabajo como legisladora federal, qué tanto contribuyó. Yo creo que ahí sí tendría problemas para que hubiera simpatías hacia ella. Milton, tu punto está. Bueno, ahorita que comentas de las damas, tanto Graciela como Imelda, como la doctora Treguerra, tienen carrera académica, carrera desde la izquierda y obviamente un activismo social, y eso pues obviamente les da la posibilidad de entrar a esta carrera por la senaduría. Yo igual coincido contigo, no creo, yo creo que a Imelda, aunque quiere reelegirse, ahorita la jugada de Morena es fortalecer lo local, fortalecer lo local, y qué tiene que ver con esto, que entren nuevos a bailar y salgan los que ya están. O sea, los que ya están pueden ir a otra posición, pero no reelegirse. Vean lo que decía el gobernador hace unos días, estos legisladores que ya tuvieron dos oportunidades, o sea, ya, siéntense. ¿Por qué? Porque la lectura o la jugada es fortalecer. Sí, siéntese señora. O sea, fortalecer la base política. Y fortalecer la base política es dar oportunidades. Este, luego ve la parte de los conversos, que ya se detuvo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque Sinaloa fue un mensaje muy duro. De que, espérate, eso puede generar que si le iban a dar tres candidaturas a conversos, tal vez se la den a una o a ninguno, que lo dudo mucho. Pero bueno, y por ese lado, está esa parte de cualquiera de las tres, creo yo que quien podría ser la candidata sería la doctora María Teresa Guerra Ochoa, o si no, si no es la doctora Tere, sería la secretaria de Educación, Graciela Domínguez, o si no, Graciela Igual sería candidata a diputada, perdón, a alcalde de Culiacán, que esa era la primera carta que tenía el gobernador Rocha cuando estaba Ferreiro, cuando la reelección. Mujeres, ¿verdad? Así es, por eso él ha mencionado mujeres en la alcaldía, tanto de Mazatlán como de Culiacán. Bueno, esa creo yo sería la combinación. Y por la otra parte serían, hashtag es Enrique, como dicen, creo que fue Pancho, tú, Luis, no sé, Pancho. Hashtag es Enrique. Entonces, ¿cuál Enrique? Pues Enrique Insusa o Enrique Díaz, ¿no? Que Enrique Díaz, muy seriecito, tranquilo, pero, pero, es, ya suelto, yo creo que puede ser una revelación. Puede ser. No, no, digo, no sé si me equivoque, pero, acuérdate, cuídate del agua mansa. Pero bueno, vamos, digo, porque ahorita está un mancito, pues, en el gabinete, pues, no ha dado mucho la cara, pero, vamos a ver cómo, pues, entonces, imagínate esa fórmula, o sea, Enrique Díaz, María Teresa Guerra, digo, eso sería una de las fórmulas, otra podría ser Enrique Díaz, este, Graciela Domínguez, digo, o, o, o la misma Imelda que repita, ¿no? Pero yo creo que por lo que ha visto. Entonces, descartas a Enrique Insunza. No, es Enrique, o sea, es Enrique. Te llamas dos veces que dices Enrique Díaz. Ah, por las combinaciones, y puede ser, y puede ser, no, y puede ser Enrique Insunza, María Teresa, María Teresa Guerra, este, y es que iba para allá. De los dos Enríquez, ¿cuál te gustaría más? De los dos Enríquez, yo creo ahorita por la situación que se está viviendo. Al grano. Al grano, yo creo que por la edad y la manera de conversar y la manera de ser, yo creo que sería Enrique Díaz. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, aquí nada más hay un detalle. Sí. ¿Y dónde dejan al senador Elenes? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Perdón, perdón que me ría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí, sí, no, pues me dio risa. La verdad es que después de tanto sacrificio que ha hecho por bajar perfil, para no quitarle reflectores al gobernador Rubén Rochamoya, porque dicen que no ha dejado de trabajar, ¿no? No, 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 no. La pregunta es que incansablemente legisla, ¿no? ¿Ven dónde? Incansablemente, pero en bien de los pescadores, los agricultores. Ha cambiado de zapatos varias veces, porque es una de quemar suela, pero qué bárbaro, ¿no? De plano. De plano. Sí, ha trabajado muchísimo. Es más, yo mucha gente que nos está escribiendo, ay, por aquí pasó, sí. Pero no lo descartes de funcionario, no lo descartes. Ah, no, 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 no. Es que hay quienes nacen con estrella y otros nacen estrellados. Estrellados. No, ve el extraordinario trabajo que hizo con la pesca. No, hombre. O sea, todavía lo recuerdan. Todavía lo extraña. Extraordinario. Lloran todavía los pescadores. Lloran. Y ahorita siguen llorando, pero porque la secretaria de pesca, pues, igual. Igual, igual, igual. O sea, están como pintados al olor. Ah, pero soy topeña, dice. O sea, es de topo. Pero vive en Mazatlán y aspira a la alcaldía de Mazatlán. Pero bueno, pobres, pobres, pobre gremio de los pescadores, pobre gremio de los agricultores, pobre gremio de los ejidatarios, pobre gremio de los ganaderos. Y bueno, nada más se salva el sector turismo. No por lo que le meta la Secretaría de Turismo Federal, etc. Simplemente, sencillamente Mazatlán. Siempre ha sido Mazatlán. Pero desde que Felipe Calderón Hinojosa, fíjate quién, hizo la carretera Durango-Mazatlán, Mazatlán ya no lo para absolutamente nadie. Así es. Nadie y nadie es nadie. Bueno, empezaba por Fox, por cierto. Efectivamente. No, pero el que la consolidó y todo fue Gelipe, como dicen en el fuerte. Eh, ahí va Gelipe. Ahí va Bocho. Ahí va Bollacénico. Lleva la mano fresca, si la mano helada. Sí, ahora, aquí hay un detalle. Hay bolones. ¿Ustedes creen que André Manuel López Obrador, el presidente, líder de Morena, dueño de Morena, no va a meter mano en las listas al Senado y a la Cámara Federal? Creo que no, Francisco, es un tema democrático. Es un tema democrático, eso no vale, eso no vale. De la asamblea de Morena. Son diferentes. Yo les quiero decir una cosa. Y digan que se lo dijo un loco, como decía mi tío Pilar Hurtado Cortés. Entonces, no descarten como candidato al Senado por Morena a Jaime Montes. Exactamente. No lo descartes. Tú sumarías a Jaime Montes entre los... Sí, yo no lo descartaría, ¿por qué? Por lo que Jaime Montes representa en el entorno operativo del quehacer político, nada más y nada menos que del presidente López Obrador y la gente que lo rodea. O sea, muchos equipos que no se ven, pero que en el 2018 se hicieron sentir. Y que en Morena se toman esas decisiones. Hay que recordar que Jaime Montes ganó como diputado federal el distrito de por allá de Home. ¿No? Tengo entendido que fue la votación más alta. Y tengo entendido que fue el candidato a diputado federal que más votos le acercó precisamente a Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador en aquella zona. Entonces, como dice Milton, vámonos a la estadística, pero vámonos también a la política de fondo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos visto? Además, fue el primer superdelegado. La primera superdelegación aquí de los programas federales se la ofrecieron al senador Rubén Rocha Moya. Pero el senador tuvo la confianza de decirle al presidente, oh, diga, déjame la oportunidad de ir al senado, etcétera, etcétera. Y se va al senado, entonces emerge Jaime Montes. Ya sabemos, digo, lo que hay que decirse dice. Que Rocha Moya, pues no puede ver ni pintura a Jaime Montes. Santo de su evolución. O sea, y ya sabemos cómo lo han tratado y lo siguen tratando, pero lo ve bien un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. En fin, digo, no me hagas caso, di que te lo dijo un loco. Sí, pero hay que ver cómo lo ve la gente también. Ah, bueno. Además de las decisiones políticas. A él y a todos, ¿no? Ah, bueno. Lo que estamos analizando. Ah, bueno. Si nos fuéramos a eso, pues muchos de los que suenan, pues cómo los ve la gente. Así es. ¿A qué le están apostando? A la marca. ¿Por qué muchos piristas fueron a dar a Morena en estos tiempos, etcétera, etcétera? ¿Por qué muchos hispanistas fueron a dar allá? Ah, bueno. Violando Morena, el código de no mentir, no robar y no traicionar. Y cuando alguien abandona un partido del cual se benefició tanto, ¿cómo se le puede llamar? Traidor. Traidor, entonces, ¿tú cómo vas a recibir a un traidor, ya calado y probado, si tu spot es no mentir, no robar y no traicionar? Bueno, atendiendo lo que comentábamos del actual senador, ¿cómo se llama? ¿Elénes? Raúl Elénes, muy conocido en marca. ¿Cuál es el otro apellido de Raúl Elénes? No me acuerdo. Raúl Elénes, pero atendiendo esa misma lógica, es una evolución política de todas esas personas que mencionas, Francisco. Se dieron cuenta que México está cambiando y la sociedad, pues, evolucionaron, cambiaron. ¿Sabes qué? Estás pensando como un verdadero demócrata. Oye, ¿y del PRI qué opinas? ¿Mario Zamora o Sergio Esquerra? Para el Senado, la verdad, la verdad, le iría más, y con todo e infinitamente, a Sergio Esquerra. Vamos a ver qué decide. Yo creo que Mario Zamora, pues, le va a hacer la lucha, no porque le anda muy pegado a Alito, etcétera. Pero, Mario Zamora, si lo llegan a ser diputado federal pluri, que diga muchas gracias. El chiste es no bajarse, pues, desde el tren de la nómina. Del presupuesto. Javier, conclusiones. Sí, yo creo que el ambiente no es muy favorable para Mario Zamora, porque él propició esto, este rompimiento con los periodistas, por la actitud que asumió una vez que perdió la elección aquí en Sinaloa. O sea, llegó culpando a todo mundo, a todos los que colaboraron con él, y a muchos periodistas, que muchos periodistas buscaron en él como una especie de líder, porque era la máxima figura en su momento. Sin embargo, él lo repelió. Y esto, bueno, pues, ha traído varias consecuencias. Parece que ya el PRI más o menos se ha tranquilizado hasta estos momentos. Sin embargo, no vemos cómo lo ve la gente a los periodistas, de la actitud de Mario Zamora. Pero también del Pío Esquerra, yo tampoco lo veo. Yo no se me hace un candidato que despierte pasiones. Lo conozco, es un hombre muy conocido en el sector agrícola, sin embargo, una buena imagen pública. Pero electoralmente no veo que logre motivar. Ya participó, ya participó en otros procesos. Hay varios empresarios también que desean participar, algunos a las candidaturas de alcaldías de Culiacán. Pero también la forma de hacer política que no están muy acostumbrados, ellos muy acartonados, no creo que le hagan motivar. En esos momentos lo que tienes que mandar son perfiles políticos, que la gente se entienda con él y los vea como iguales. Con ellos no los ves como iguales, los ven así un poco separados. Pero tendrá que hacer un trabajo en caso de que sea Pío Esquerra, un trabajo bastante fuerte, para poder aspirar a competirle con Morena. Porque también vamos a ver qué va a suceder con el resto de las fuerzas políticas. ¿A quién van a postular en estos momentos? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano. La figura más visible en estos momentos podría ser su dirigente. Sergio Torres. Sergio Torres Félix. Esa es la figura más conocida en estos momentos. No se ve hacia abajo quién pudiera también irse a la candidatura. ¿Y quién sería también...? ¿Pudiera buscar algún empresario? ¿Y quién sería la fórmula también? La fórmula. Tanto hombres como mujeres. No se ve que haya mucho activismo en este partido político. Así las cosas. ¿Tu conclusión, Milton? Sí, parte de este esquema de decisiones que tienen que tomar las fuerzas políticas, pues precisamente es eso. Es postular candidaturas que logren narrar con la gente, platicar con la gente, y sobre todo conectar con ellos, pero que haya mucha empatía entre la ciudadanía y la fuerza política. ¿Por qué? Porque, Morena, el gran reto que tiene es no caer en la soberbia del PRI. ¿A qué punto llegó el PRI? A que las candidaturas ya no se las dejaban a la base. A la base le dejaban algunas las candidaturas a regidores, algunas candidaturas a diputaciones locales y tal vez algunas alcaldías. Pero no le dejaban nada. O sea, le fueron quitando posiciones a la base, y ahorita lo que está haciendo Morena es que precisamente le da posiciones a su base política. Pero si se las empieza a quitar y se las deja solamente a las élites, eso la ciudadanía lo va a detectar rápido. Entonces, vamos a ver ahorita, el reto es administrar la ventaja, es el reto de Morena. Y administrar la ventaja es poner candidaturas frescas. O sea, los que ya se religieron, por eso el discurso es, los que ya se religieron, ya que se sienten, ¿no? Siéntese, señora. Ahora van nuevos. Entonces, ese es el gran reto, poner gente que empatice. Ahora, en el frente, yo coincido con Francisco. Yo prefiero, o sea, al Pío Esquer, ¿por qué? Porque trae el discurso del agro, que ahorita es un tema sensible. Y Mario Zamora, recordemos, votó por la Guardia Nacional, votó por la militarización. La quiso vender de que los sinaloenses y que esto, y que los voy a escuchar. No es cierto. Él se fue por la Guardia Nacional, y por eso estamos viendo militares en las calles, gracias a su voto. Y eso sería mi posición. Francisco, ¿tu conclusión? Fíjate nomás, pláticas sacan pláticas. Yo no sabía ese dato, ni me acordaba. Acuérdate, sí lo sabías, pero no te acordabas. Y acuérdate que se dio con Adán Augusto, y lo agarró una fuente del Senado. ¿Y no irá a ser Bocho, candidato Senado? Ahí va Bocho. ¿No irá a ser Bocho, candidato Senado? Ahí va Bocho. Y si no va Bocho, va Peneco. ¡Qué gato! Es viernes, igual que divertido sucede, ¿no? Ah, no, perdón. Por cierto, hago esa fe de, ¿cómo decían antes? Erratas. No es cumpleaños hoy de nuestro compañero Javier Cabrera, pero se aceptan felicitaciones. Y regales, pueden enviar regalos. En la mañana recibí yo un mensaje del buen amigo Clomiro Espinosa, y bueno, pues estaba yo leyendo un montón de felicitaciones, y en eso, bueno, pues felicitar a Javier Cabrera, le mando un mensaje a Pancho, le digo, oye, ahora es de Cabrera. Realmente tardó como dos horas en contestarme, ya lo había dado públicamente. No me he contestado, perdón. Y este... Yo te lo pongo en silencio para que me dejen dormir, porque uno tiene vida, Luis Alberto Díaz. ¡Oh! ¡Luis Alberto Díaz! Oye, y este, y ya al ratito... Ya platicaremos esa negra. Y al ratito, así me dice mi esposa, al ratito Cabrera ya me dice, no, es el 11 de noviembre, ¿no? En un mes, e inclusive el propio Clomiro me mandó un mensaje y me dice, oye, es el 11 de noviembre. Pero bueno, ya habían llegado y siguen llegando. Muchas felicitaciones. Pero regalos no llegaron. No ha llegado nada todavía. Pero se aceptan con un mes de anticipación. Empiezan los festejos, oficialmente. Me dice Óscar Angulo de Jorito, que siempre es fan de este espacio, que también el sector de la minería está abandonadísimo desde hace años y es otro sector importante en Sinaloa. Bueno, ahí está su comentario. Fíjate que ayer estaba comiendo en el restaurante formal, en el mejor restaurante de mariscos de Sinaloa que tenemos hoy por hoy. ¡Ah, caray! ¿Mande? ¿Cuál es? Los arcos. Ah, ok, sí, sí. Los arcos. Los arcos. Estaba comiendo con el amigo Aníbal Leiva y ahí nos hizo... Buen amigo. Acompañó un rato, por ahí andaba Clodomiro. Que no se pierda ese espacio, nos debe estar escuchando. Por cierto, al rato saliendo aquí, desayuno con ellos ahí en el Lucerna, con Clodomiro y con Aníbal Leiva. Que le manda regalo cabrera, díganle de una vez. Pues mira, ahorita debe estar carcajeándose en Clodomiro y checando su... Porque generalmente es una fuente desde que fue colaborador cercano con Maloba. Era el que llevaba puntualmente los cumpleaños y también los obituarios. Bueno, era mejor la fiscalización de los cumpleaños que la fiscalización... Digo, pregunto. Te diré. Te diré. Te diré. Sí, céntrese, céntrese. Ya casi terminamos. Pues vamos a esperar, mira, en esta rebatinga de las candidaturas, porque no creas que va a estar muy fácil independientemente... Quien se confíe que por llevar la marca de Morena va a ocurrir el fenómeno del 2018 o del 2021, eso está por verse. Eso está por verse. Entonces, otro detalle, cuando el primer morenista del Estado... Estás hablando como priista, el lenguaje priista lo estás trasladando a Morena. Acuérdate lo que dijo don Carlos Castillo, esperas en el fondo todos llevamos un priista adentro y yo traigo como quintillizos. Entonces, imagínate. Y era panista, don Carlos. Te rías de mi hijo. Y era panista, don Carlos. No me estoy riendo. No, pero dije, ven. Qué bárbaro. Ahí va bocho. Ahí va bocho. En fin, es cuánto. 30 segundos, Javier, nos vamos. Sí, yo creo que hoy se van a empezar a barajear muchos nombres en todos los partidos políticos. Tendrán que analizarse cada uno de los perfiles. Todas las fuerzas políticas participan en un proceso para ganar. Y bajo este esquema tendrán que medir cuál es la popularidad y la rentabilidad electoral de cada uno de ellos. Así es. 11 de noviembre entonces, Javier, ¿verdad? 11 de noviembre. 11 de noviembre, bueno. Pero empiezan oficialmente los festejos. Ya, pues dijo Cloromido que sí hoy, que sí hoy. Gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Mito, 30 segundos. Sobre el dato que da Francisco de la votación en el 2018 para diputados federales, Jaime Montes fue el único candidato de Morena que sacó votación arriba de 100 mil votos. Tuvo más o menos 105 mil y Yadira Marcos creo que tuvo 98 mil. Entonces, digo, para el distrito son muchísimos votos, ¿no? ¿Para el Pío? Para no, para Jaime Montes en el 2018. Al Pío le fue bien en la diputación federal. Como dicen ustedes los economistas, tomando en cuenta per cápita. Sí, sí, sí. Y como dicen los economistas, depende. Siempre depende. Pero bueno, vamos a ver cómo se van a venir estas combinaciones. Y si Morena, con esta administración de la ventaja que lleva, logra poner muy buenas candidaturas, el Frente en Sinaloa le va a batallar. Muchas gracias. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco. El Picho Carranza difiere de que Los Arcos sea el mejor restaurante de mariscos. Tienen mucha razón. ¿Qué dice Pichazo? La frase de Picho no se puede decir. Ah, ya, no se puede decir. No se puede decir. Un abrazo muy Pichano, pero es broma. Bueno, el gobernador Rocha Moya, primer morenista del Estado, fue el que dijo en una de sus semaneras que los que están ahí, que ya fueron reelectos, pues que le den chance a los demás. La pregunta es, que se retiren ya, que ya no anden buscando otras candidaturas, etcétera, etcétera, o de chamba, o de qué se trata. No, ahí, que dónde están. Ahí. Están buscando reelecciones. Ah, bueno, entonces no se le cierran las puertas del todo. No, bueno. Ah, porque también dijo, el que se vaya a buscar una candidatura y sea candidato y pierde, aquí no hay espacio, aquí no regresan. Todo eso hay que guardarlo porque es muy importante a la hora de las circunstancias. Pero bueno, Cabrera, pues ya parece que están trabajando ya en las aplicaciones para encargarte los regalos, porque pues hay quien dio por bueno que hoy es tu cumpleaños. Y tú di que sí. No, sí. Puedes cumplir años hoy y después y todo eso. Pero bueno, también, del que sí es cumpleaños hoy, es de Juan Guerrochón. Es cumpleaños de Juan Icasio. De Juan Icasio, mi querido Juanón, pues un abrazote. Es cumpleaños de Martín Hernández también. También lo felicitamos muy temprano. Ah, y también es cumpleaños de ese gran amigo, la verdad, gran amigo en lo personal, Martín Hernández Guerrero, este, todo un personaje. Y cuando empezó a acercarse a mí para convertirse en mi amigo, como que estuvo a punto de retirarse porque yo a veces suelo ser, a veces, algo muy duro con los amigos. No creo. ¿Verdad que no, Milton? No, no, no para nada. ¿Quieres una...? No. Ahí va bocho. Ahí va bocho. Ah, bueno, entonces, pero le dije, a ver, a ver, le dije, nomás dime si no te gusta mi amistad, le dije, para tirarme, le dije, y se me quedó viendo, muchacho, le dije, uno tiende a ser más duro con lo que más quiere. Y desde entonces, la verdad, es un gran infinito amigo, ¿sí o no, Milton? Gran amigo, Martín. ¿Martinón? Martinón. Ya sabes. Invítanos al pepeto de cenar. Muy pendiente, Francisco. Buenos días, Luis Alberto Díaz. Muchas gracias, Francisco, Javier, Arizmendi, Martínez, el cielo. El cielo. O el... Gracias, Francisco. O el Maguariche, o Barcelata, o Gaddafi. Diría tu mamá que en paz descanse. O Toño Lulo. Que en alegría descanse, diría. Al nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, se quedan bien acompañados. Viene, ¿qué vibra? El show del Mariconcho, nos lo reportan así como muy serio al equipo de Nedel y de Mariconcho. Buenos días. Es que no salieron esta semana, dicen, y ya se acostumbraron a las salidas. ¿Cómo estamos, compañeros? Bien, Luis Alberto, aquí estamos ya listos, preparados para llevarte a la diversión el día de hoy. ¿Para cuándo las loterías? Lotería, el día 27 de octubre estaremos aquí en Los Mochis. ¿En Los Mochis? Así es, de vuelta. En Los Mochis, masiva. Y el día 10 de noviembre, aquí en Guasave, de nueva cuenta. En Guasave, de vuelta. Muy bien. Así es. Y este viernes, para todo Sinaloa, desde Cabina. Cabina, aquí en Culiacán, para todo el estado de Sinaloa. Muy bien. Faltaría Mazatlán. Ah, sí. Ah, Fátima Mazatlán, vamos a hacer esto de la carrera rosa también ya, ¿eh? Hay que echar la vuelta, aprovechando la carrera rosa. Así es, mañana pide tu carta. Mañana. Muy bien. Gracias, compañeros. Gracias, Luis Alberto. Yo, Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.